Música Ha llegado Warwick Bienvenidos señoras y señoras Compere a este nuevo video Ya sabéis aquí las noticias Los últimos de todo Youtube Aquí en vuestro canal No ahora en serio, ahora en serio, vamos a hablar en serio De este nuevo Warwick, ya se que subí hace nada El video de reaccionando al teaser Pero es un video que iba a hacer Vale que acaba de salir y yo subio el video Lo grabé ayer, no soy tan Sumamente retrasado, vale Simplemente pues, subo los videos cuando Puedo y cuando quiero Y ya está, vale, así que Relajados y no el Warwick os revienta De un zarpazo, madre mía como está este Warwick Me han comentado, yo aún no lo he visto Así que vamos a verlo Las cadenas se han roto, la bestia es libre Vamos con las habilidades Pasivas, sed insaciables Los ataques básicos de Warwick infligen Daño mágico adicional, si Warwick tiene Menos de la mitad de su vida, se cura En una proporción equivalente Al daño adicional infligido Bueno, el Warwick apea, a ver que tal A ver si tiene algo más dape Vamos a ver, vamos a seguir Bueno, vamos a verlo aquí Primeramente, esto es un video de la pasiva No se nota mucho, pero bueno Le han puesto partículas y No quita mucho, ¿no? Para que no nos asustamos en el teaser Luego en la grieta del invocador te revienta Vamos con la Q Las fauces de la bestia Warwick se lanza y muerde a su objetivo Y se cura una porción del daño que ha infligido Dejar la tecla pulsada hace que Warwick siga al objetivo Lo que provoca que salte detrás de él Vamos a verlo Aquí tenemos el... Darle a la Q normal Y esto sigue al campeón y se pone detrás de él Ay, madre mía, como le gusta esto a Tari, loco Vamos con la W Pasiva, caza sanguinaria Esta seguramente es igual a la pasiva del antiguo Warwick Los campeones enemigos que tengan menos de la mitad de vida Dejan un rastro de sangre detrás de ellos Y se vuelven objetivos de caza sanguinaria Warwick aumenta su velocidad de ataque Contra los objetivos de caza sanguinaria Y su velocidad de movimiento fuera de combate Aumenta drásticamente si se dirige hacia ellos Qué guay, qué guay Estas bonificaciones se triplican contra enemigos Con muy poco, poca vida No voy a repetirlo, me ha salido bien la toma Luego tiene la W que se activa Que revela brevemente los rastros de sangre que lo dirigen hacia todos los campeones en un amplio radio Aunque tengan su vida completa El campeón más cercano se convertirá en un objetivo de caza sanguinaria Caza sanguinaria tiene un enfriamiento largo Pero se reduce a la mitad si no está cazando a ningún enemigo Nada mal, nada mal Además, también podemos cazar a enemigos que tienen toda la vida Que es el más cercano, vamos a ver Dios, cómo corre, ¿no? Dios, está muy guapo Está muy guapo y además la velocidad de ataque Que la habéis visto, es brutal Como tengo un mínimo de daño Vamos a gozarlo mucho, eh Con la pasiva esta de, también, de AP Puede estar muy divertido con el liche Puede estar muy divertido Madre mía, cómo corre, loco Esto sí que es un lobo de verdad Esto sí que es un hombre lobo de verdad Toma Toma el por culo, sigue Vamos con la E Aullito primigenio Warwick recibe daño reducido durante un breve periodo de tiempo Al final del espectro O si se activa de nuevo Warwick aúlla Lo que hace que los enemigos cercanos huyan atemorizados No está nada malo, vamos a verlo Aquí vemos el escudo Y si lo vuelve a activar, pues Mete fear en un área bastante Bastante grande Teniendo en cuenta que, joder, está muy bien esta habilidad Imagínate, te metes en medio de todos Con la E Giras esto y puedes reventar mucho Este campeón lo veo muy roto Hay que ver el daño, hay que ver el daño Vamos con la R Voy a pausarlo que si no lo voy a ver Presión infinita Warwick salta Lo sabía Sabía que tenía que saltar Salta en una dirección y suprime el primer campeón con el que choque Infligiéndole daño y aplicando efectos al golpear mientras la habilidad esté activa La distancia del salto aumenta según la velocidad de movimiento de Warwick Muy importante esto Y este se cura en proporción a todo el daño que inflija durante presión infinita Warwick es inmune a los efectos de control de adversario durante el salto Más o menos lo que le pasa a Camille, creo, ¿no? Esto está muy bien Porque han enfocado a Warwick al robo de vida A correr como un puto depredador que es A reventar rápido Pero si le meten un daño un poquito elevado Esto puede estar muy, muy roto Pero bueno, es un jungla fácil Un jungla que ahora tiene nuevas cosillas Y un jungla que, joder, está muy bien Vamos a verlo porque no lo hemos visto Vamos a ver Aquí vemos como está corriendo con la W De hecho se echa fantasmal Para saltar mucho más, ¿verdad? ¡Hala! ¡Menudo salto! Claro, si te echa fantasmal El salto va a ser más largo Porque va según la velocidad de movimiento de Warwick Pues no está nada mal, ¿eh? Aquí Riot ya mete pequeños truquillos a lo mejor Y llevarlo con fantasmal No está nada mal, ¿eh? Porque este... ¿Ha visto el salto que ha pegado? ¿Ha visto el salto que ha pegado? Mira, mira, Caro Cuando tú lo activas ¿Ves el radio? Ese es el radio del salto Nada mal, ¿eh? Nada mal Y además pega muy rápido Se cura Es una brutalidad Convea muy bien con todas sus habilidades Muy, muy bien Vamos a ver Vamos a seguir viendo por aquí Sigue siendo el personaje más accesible Si sois nuevos en la jungla Mira lo que he dicho yo Pero ahora ha aprendido algunos trucos sangrientos nuevos Muy bien, muy bien Reflexión del campeón Esto no lo voy a leer Vamos a mirar las skins, ¿vale? Este es el Warwick normal Muy bonito Lo hemos visto antes El Warwick animal Parece una rata Nada mal El colmillo de fuego El de fuego Muy chulo, muy chulo Aunque el de antiguo también está muy bien Pero aquí ya parece que es algo, ¿no? El otro era fuego y ya está Warwick feroz Muy, muy chulo Ambientado en el cuento Muy, muy chulo Lo que pasa es que tiene ahí detrás un aparato Bueno, no pasa nada Está bien Warwick gris Muy chulo también Tiene una espada detrás Warwick llena Esta es la mejor skin que tenía antes Warwick Y yo creo que la va a seguir manteniendo Mira qué cara de loco que tiene, tío Muy guapa Warwick y el amor sombrío Ha cambiado también Pero se parece bastante al antiguo Cazador de la tundra Muy chulo también Y para finalizar Una skin que no tiene nadie Urf el manatí Sigamos para abajo Vemos algunos bocetillos y demás, ¿no? De qué me va a hacer a Warwick La verdad no está nada mal Vamos a ver vídeos del juego Que yo creo que está bastante guay Aquí vemos cómo salta ¿Ha tirado la R? No, aún no ha tirado la R Eso es la R Eso es la R porque también inmoviliza, ¿no? Como la antigua Es como la antigua Pero se puede fallar, ¿vale? Tengo entendido que se pueda fallar esta habilidad Vamos a ver con el otro vídeo Aquí vemos que se tira la... La R No sé exactamente aún cómo va, ¿vale? Sí, hola, soy yo Ya aquí el editor El que edita todos los vídeos Y yo sí que sé cómo funciona, ¿vale? Si os dais cuenta, chavales Cuando tiene la R disponible Se le pone un radio Que es donde puede saltar con la R Por eso cuando se tira fantasmal En este momento El radio sube y ¡tasca! Salta en el aire y revienta Al tontito ese que estaba en Atonley Gracias a Irelia también, ¿no? Así que, bueno Aquí tenéis la explicación de cómo funciona la R De nada, chavales, de nada Ya podéis dejar un like No, 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 no Ya podéis dejar un like, ¿eh? Que aquí yo soy el esclavo Él se lo pasa bien Y yo el esclavo aquí editando Pero no lo veo nada mal Se va a tirar la W Y se va a poner detrás de él Y se lo van a cargar con Irelia También está muy rotita Nada mal ¡Oh! Los esplazas Los esplazas, chavales Aquí tenemos a Warwick normal Muy chulo Lo hemos visto al principio Vamos a ver Warwick llena ¡Oh! O sea, Warwick... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Se me ha ido hasta el nombre, loco! Warwick feroz No sé si en Latinoamérica se llamará distinto Pero está increíblemente guapo Este esplazar, tío Muy, muy chulo Con las zapatillas Muy chulo, muy chulo Animal Muy chulo también El de fuego Chulo también Vamos a ver Este es el Warwick gris El de la espada Que hemos visto antes Está guapo Impone bastante Este no ha cambiado El de la cazadora de la tundra Muy, muy chulo ¿Eh? Parece ahí Los Stark, ¿eh? Madre mía Cómo se la ha sacado Luego tenemos a Urf Manatee El que mató a Urf Los detalles de Cómo está su piel cosida Y salen los pelillos Está muy logrado también De hecho está en el altar De Urf De Urf De cuando sale El modo de juego No sé si os acordáis Y luego tenemos a Warwick Warwick llena Tío Qué pasote Qué pasote Esta es la mejor skin En la que voy a usar yo Cuando salga Qué pasote De skin Loco Madre mía Estos son Extracts Extracts Warwick Un cambio de look Y yo creo que se han pasado Se han pasado Tiene la esencia del antiguo Warwick Pero está súper potenciado Y no sé Ya está un poquito en el meta Porque es que estaba Fuorísima Aunque era muy divertido De jugar Warwick Bueno, ahora mismo, ¿no? Pero bueno Lo necesitaba Y yo creo que se va a jugar Mucho más que ahora Que no es que se juega nada Claro Lo que hay Así que nada Muchísimas gracias a todos Por ver este pedazo de vídeo Ya sabéis Aquí a la izquierda Te voy a dejar el vídeo de ayer Y un vídeo Que seguramente no hayas visto ya Tin, 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 tin Ya aquí Ya lo has conseguido Diez minutos Tin, 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 tin Aquí abajo Te voy a dejar mi logo Para que te puedas suscribir Y oírte a la familia bronza Más grande del mundo De verdad bronzas Nos vemos En la siguiente Aú Aú Aú